Una gran mujer que fue militante de la reforma del 18 una de las pocas anotadas en la carrera de odontología de la escuela de odontología y de la universidad toda eran muy poquitas mujeres en 1917 cuando ya empezó y una gran perseverante una persona que logró después de empezar su carrera y tener que interrumpirla volver a retornar a la universidad para poder terminarla culminar y obtener su título de odontóloga. Prosperina es un símbolo de esa transición también que a nivel social estábamos justamente transitando en 1918 y que finalmente ella al volver en 1933 y recibirse tres años después logra culminar y logra finalizar creo que sería una buena oportunidad para ella convertirse en esta mujer puente para lograr la visibilidad que la historia le negó que su historia personal y su impacto dentro de la universidad y de la sociedad merece